Joaco el ballenero Yo soy Joaco el ballenero, que hace veinte años me fui a pescar ballenas gordas a dos mil leguas de aquí. Enorme como una iglesia, una por fin se asomó y el capitán dijo, ¡Arriba! ¡Esa es la que quiero yo! Al agua va el capitán, con su piquete y su arpón lavándose antes los ojos con unos tragos de ron. Al verlo alzar la botella, se consumió el animal y dieron vueltas y vueltas sin encontrar ni señal. Cuando de repente, ¡zas! da el pescado un sacudón y barco y gente salieron como bala de cañón. La luna estaba de cuernos y hasta allá fueron a dar, y como jamás han vuelto debiéronse de quedar. Cuando vayas a la luna busca a mi buen capitán, con su nariz de tomate y su barba de azafrán. Dile que este pobre Joaco no lo ha podido ir a ver porque no sabe el camino ni tiene un pan que comer. Y si viniere un correo de la luna para acá, ¡mándame una limosnita! ¡Que Dios te la pagará!